Al sur de Colombia, en el departamento del Cauca, los agricultores tienen un reto. El departamento del Cauca es en un 80%, dijéramos, depende de su economía del sector agrícola. La meta es tener información oportuna de los cultivos del departamento, por ello la Secretaría de Agricultura implementó una plataforma tecnológica llamada Trazas, un innovador software creado por ingenieros de Popayán. Un problema del campesino es la comercialización, con una plataforma de esas lo ayudamos para que se reduzca el tema de desempleo y más mano de obra en el campo. Cualquier persona puede llegar al portal, meterse y mirar que en determinados sitios del departamento del Cauca, en la finca La Milagrosa, dueño tal, existe una hectárea con tal producción. Nos hace una descripción completa, no solamente del sitio. A través de encuestas a los cultivadores, la aplicación permite identificar los cultivos, verlos en un mapa y conocer el estado de la cosecha. Hemos comenzado con el cultivo de abacate porque han sido unos asociados muy organizados y esto ha permitido que la información fluya. Me permite dar a conocer realmente el estado del cultivo, los pronósticos de cosecha y que se sepa que este es un cultivo que nosotros le estamos colocando corazón, porque este es un cultivo que tiene vocación exportadora. Vive Digital apoya a la Secretaría de Agricultura a través del proyecto Cauca Vive Digital, facilitando la penetración del internet, mejorando las calidades de vida de la gente, generando empleo, permitiendo que la gente del campo no se desplace a la ciudad. Como aquí en Popayán, hay otros tres municipios del departamento que ya tienen acceso a internet a través de la fibra óptica, lo que se busca es que en el 2013 los 42 municipios del departamento puedan acceder a la sociedad de la información a través de la banda ancha.